Tienes que preguntarte algo, colega. Tienes que ser muy valiente para hacerte las preguntas que más miedo dan. ¿Cómo supo tu mente, David, que ese trueno se acercaba? ¿Cómo has sabido? El trueno llegó en cuanto ella apretó el detonador al final de tu sueño. Tu mente elaboró ese sueño 30 segundos antes del trueno. ¿Cómo supo tu mente que ese trueno se acercaba? ¿Eh? Porque el tiempo es un océano, no una manguera. El espacio es una ráfaga de humo al rastro de una nube. Y tu mente es una serpiente voladora que recorre todas las posibilidades. Lo que tú digas.